A mí siempre me ha parecido que las burocracias son vastas y que no hay que confundir el Estado con las burocracias. El problema es cuando las burocracias son las que tienen que decidir lo que les pertenece a los ciudadanos y cuando las burocracias son más importantes que los ciudadanos. Entonces, ahí no ocurren fenómenos de desarrollo, ni siquiera en el Asia, donde hay tanta obediencia, tanta colectividad y tanta actitud, digamos, social más que individuo. Entonces, yo creo que el problema de fondo del país es cómo evitar que las burocracias vuelvan a desperdiciar esta oportunidad económica que es extraordinaria, como lo han hecho siempre. Y evidentemente, tal vez, no se puede ser absolutista, erradicado, en el sentido de decidir por completo las burocracias, porque todo se necesita de ellas, pero habría que enfatizar la necesidad de limitar las burocracias. Especialmente los burocracias como los que teníamos en Bolivia, que son terribles, como demuestran nuestra historia. Pero también quiero discapacidad con Roberto, para no aparecer como atlácter solamente. En una cosa, a mí me parece que la comparación o el intento que hace él de decir nada está cambiando respecto a los últimos años, a los años 90, no es del todo aceptado. A mí me parece que en realidad sí hay muchos datos que muestran cambios respecto a los años 90. Por ejemplo, los datos de consumo, el consumo ha aumentado significativamente en el país. Luego los gastos, él mismo lo ha mencionado, los datos de gasto del Estado. El Estado está gastando cantidades realmente impresionantes respecto a lo que conocíamos en los años 90. También está el crecimiento absoluto del PIB. Nos hemos pasado de un PIB de 8 mil millones de dólares a 18 mil millones de dólares. Es un salto enorme. Entonces, yo creo que la comparación para... Eso no quiere decir que estemos realmente desarrollándonos, porque todo eso está basado en las exportaciones de materias no renovadas. Pero la comparación no es con los años 90, que era una situación bastante distinta, sino con los años 70, con el otro gran... Que no estaban en tus cuadros, ¿no? Es decir, con el otro gran pico de prosperidad exportadora, que fue el estaño, la época de France, etc. Alguna vez hemos hablado de esto como bienestar. O sea, bienestar... Es un momento de bienestar en la sociedad boliviana cuando tenemos la posibilidad de conectarnos con la gran maquinaria mundial que está yendo a toda velocidad y necesita nuestras materias primas, ¿no? Nosotros vivimos en los años 20, en los años 70 y ahora. Y viene un gran bienestar social que, sin embargo, es insostenible, ¿no? Entonces, yo creo que es un error, si alguien quiere criticar, es decir, no hay bienestar porque la gente siente bienestar. Es decir, hay más consumo, el megacenter está bote a bote, todo el mundo se compra minibus, es impresionante. Es un bienestar enorme, pero insostenible porque no se está traduciendo en industrias nacionales. Y ahí hay un señor que se llama Luis Arce, que debería dar muchas explicaciones, ¿no es cierto? Como una vez José Luis se ha señalado, es decir, qué políticas realmente se están tomando para aprovechar ese bienestar en la creación de industria nacional. Y siguiendo el modelo nacionalista de izquierda, digamos, eso no está ocurriendo. Entonces, ¿quién se beneficia? Los grandes importadores, ¿no? O sea, el bienestar lo sostenemos ahora con importaciones de productos de todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que la comparación más que todo es con los años 70. Hemos tenido tres grandes ahogues en el siglo XX y son muy parecidos. Tenemos bienestar por un tiempo y luego viene la pobreza, porque no hemos logrado en ese tiempo de bienestar construir nada que se mantenga después.